Música Ahí comienza No, le metiéramos Quiero solamente escuchar su voz, weón Claims that I am the one I did my time And I went out So a future It doesn't cut The soul is not so vibrant The reckoning The second name Back at Jigsaw version Pseudo-sacrasec perversion Control your deserts Control your graves Maestra, para su graduación le ponemos a la música De entrada, ustedes eligen las pibas Uy, Tiza Yolotrol Tiza, tú usas Yolotrol Dos pibes No, que no, ¿verdad? Así todos los que están aquí Son los que ya probé, weón DJ Evolución ¿Quién está DJ Evolucionando? Ahí está ¿Por qué le pegas al terminito? No, que no, 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 Mary Día de rejoice Sí claro, tu bebida favorita Soy cacola ¿Sabes? Hay mucho que tengo por contarte Te extraño tanto Puta que sí webón Dana no está Bueno igual este soy yo, en teoría debería ser Steve De hecho tengo el mismo polo weón Tengo el mismo polo y mi mismo pelo cagado Cuando estás jugando con tus amigos Dejo con Daric y sus amigos Calla con su madre, calla en la mierda Anda tengo una vida weón Estudia, vago de mierda, estudia Barquito, barquito, ¿cuántos años tiene mongolito? Estudia, estudia weón, estudia Trabaja, sentado en tu casa como weón Anda, estudia Cae imbécil de mierda Es el otro Ni no se antes de rayado ese día weón Pero llega tu papá Te divieres así imbécil, así te diviertes Ah mierda weón ¿Qué miedo? Vamos a salir El gallo El pájaro loco El mono ¡Ale pechico! Jajaja Madre idiota weón Niño de 8 años es baneado por Nico Ara Tras el baneo el niño empezó a llorar Aquí les dijo la reacción del niño Me encanta Se pasa Nico ¿Qué pasa Nico? ¿Qué pasa Nico? ¿Que pasa Nico? ¿Qué pasa Nico? No me voy Nico, porque lo baneas No me voy Uy reacción Me está reaccionando para mayo ¿Qué es? ¿Qué es esta huevada? ¿Qué pasa con mi novia? ¿Qué pasa con mi novia? No, Z que le dicen a Enquita que le hacen memes Yo que toda la defiendo Pero algunas veces Tus emociones son suficientes Y quedan firmes como él hasta No creo Hola, jugador ¿Eh? ¿Hola? Ah, esto soy yo Hola, yo digo ¿Eh? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿No me conoces? Me dicen La verdad es que... No, siendo sincero Pues yo soy todo Eh, ¿a qué te refieres con todo? ¿A qué te refieres con todo? ¿A buscarte porque necesito de tu ayuda? Dime qué pasa con las fuerzas de anti-vida Uy, an... Otra, él viendo el video que me hizo Digo, el mapa que me hizo No, voy a llorar No, su lágrima, güey Cagón el Daring ¿Yo qué? Yo no dije nada en ningún momento Qué caos Atenderé a los problemas y dificultades Que tengan los usuarios O otros admins Como por ejemplo Cuando... ¿Otros admins? Ah, este es un admin que va a ayudar A otros admins Cuando empiecen algún problema Del cual sea necesario Un baneo instantáneo Número 3 Propongo hacer eventos especiales Por cada suceso relevante O por cada festividad Que pase en el año Como por ejemplo Modificando la marca de agua Conforme la festividad que pase Número 4 Cumpliré y respetaré Todas las normas del grupo Y juro que usaré El poder del admin Con sabiduría y mucho honor 2.v Número 5 Publicaré un video De perritos o de gatitos diario Para alegrarle el día A los usuarios del grupo 2.3 Y de pielín Bueno Darick Espero que al menos veas este video Bueno, está bien, está bien La ballena azul Y acuela 40 galones de semen Cuando se estaba pareando Y solo un 10% Entra en la ember El otro 90% Entra en la boca De la admins ¿Qué es esto, weón? Confirmado Darick es infiel No te voy a negar Se le desfresco al pana Acéte mi meme ¿Por qué, weón? ¿Qué? ¿Qué? Desvivirador Redividor Despilfarrador Ah, este está muy bueno Y ahora sí, chicos ¿Qué es esto? ¡Ay! Pero este no soy yo Este, nada que ver Lo pusieron a este también Porque sí, porque pintó ¿O no? Porque no tengo Bueno, tengo mi map kit Pero este no lo tengo, weón Ya Ah, sí No, porque soy Feminista Tengo mi gorro Y mi... Ah, sí soy yo, weón El tetón de Darick Rechazando videos de la Tetarni Ese día algo cambió Dentro del 8 Algo se quebró Pala, pala, pala ¿Qué? ¿Qué mierda? No entendí nada, weón Pala, pala ¡Uy! El craft Darick Porque soy el perro ya, weón El craft, weón O igualito Es el craft, weón ¿Qué es esto, weón? No, 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 no Eh, dineros, dogamis Mi solicitud de admin Uno Prometo ayudar con los juegos Que juegues dos No sé qué más poner tres Chicos No sé cómo poner marca de agua En mi tostadora B.O.E. ¿Cómo va lo de Pokémon? Este Tampoco sé cómo poner marca de agua Admin no sé cómo Eh ¿Qué usas? Ah, lo del Pokémon MMO Weón El otro día hicimos una marcha feminista Enfrente de un, este Enfrente de Unipod ¿Qué cosa era? Éramos como Puta 50, 40 jugadores, weón En el Pokémon MMO Pero me dijeron Que les iban a dar picos específicos Para picar oro y esa cosa Porque Porque iban a poder picar todo Y iban a bajar mucho Fácil, weón Ojo, ojo Andresito contra Realistic Igual Realistic va a valer Verga, no tiene nada Por decirse Encima Andresito tiene armadura de diamante Pero lo único que le queda Pero que no entiendo, weón Ahorita es el zapito, pero Por el Sí, por el agua No lo puedo atacar con nada Yo soy Realistic Valió, verga Dari Ojo, ¿se va a quedar? Se va a quedar a morir, básicamente Ni siquiera voy a decir pelear No le puedo pegar, dice No le puedes pegar a quien No entiendo a nada, dice Ahí está Ahí está, weón Ahí está Pusimos mil veces las reglas Aparte de yo explicar También pusimos mil veces las reglas, weón Y bueno Con el bloque de oro A ver si con la pala Pueden sacar arena Tienen que haber llevado arena Pero fíjense en la cosa que le damos, chicos Está en una aventura Ahí está Hacen piola que no le juego, chicos Y eso que los elegía todos Porque el videojuego te pasa, weón Que los parados no leen nada Yo solo quería jugar contigo, Dari No ¿Por qué lo banearon, weón? Nico Acá lo banean Pobrecito El capítulo de las frutas nomás Que se todos entienden Para su cerebrito de los participantes Vale, chicos O sea, la próxima Es que si no entienden Un minifuego o algo No, no se puede Se puede llenar, weón Había todo La boca ya Se iba baneado, weón El capítulo de las frutas nomás Que se todos entienden Para su cerebrito de los participantes Para su cerebrito de los participantes Para su cerebrito de los participantes Ay, weón ¿Y esa animación de dónde, weón? Encima está piola, weón Adorante el dale, dice ¿Yo por qué, weón? ¿Qué?